De que se sabe, pero no lo vamos a estar hablando a cada rato. Como si no supieran que la loca está expuesta al infarto cardíaco ante tanta maravilla. Más bien lo saben. Y acentúan esos movimientos de pelvis. Al chutear la pelota, se rascan y rascan las bolas, sacudiéndose la arena, diciendo ¿Cómo te gustaría ser ese granito de arena enredado en la pendejada juvenil? ¿Cómo te gustaría ser la gotita de mar que brilla suspendida en ese pelo del pubis? A punto de caer, a punto de resbalar ombligo abajo, vientre abajo, en busca de la anguila que duerme en los pliegues del traje de baño. Pero el mar nuestro de cada día es un ramalazo con azote de sal. Más bien, un charchazo helado como baño de recreación. El cielo arriba es el reflejo pálido de su bronca celeste, salpicando la euforia de los veraneantes en las arenas quemantes del litoral central. Huele a pescado frito y con chal podrido en las rendijas de las rocas. Huele a sexo apresurado, sexo puber en el arenal entumido que dio hospedaje a la pareja mochilera. Huele a cabritas y churros confitados, quizás de un guío bailotero de paseantes por la terraza a media tarde. Huele a perfume barato en las orejitas de las nenas. Huele a pito verde, cosecha veraniega. Huele más dulce el pito fumado frente al mar. No dijiste esto, yo me acuerdo. Espera, casa, para acá hay tanta hueá que he pasado yo. Di, qué más, me voy a hacer. Hijo, la chica, toca. ¿No botís el humo niña? ¿No botís el humo? Mi hijo que está desaparecido, pero el padre, que también está desaparecido. y un día en la mesa tendría a haber sus 15 años estábamos todos conversando y se formó una discusión sobre la marihuana y el cabro chico le dice, ¿sabe papá? usted tiene que probar la marihuana para que sepa lo que es todos plantamos la risa, el cabro chico, insinuándole al padre, así el cacique que fumara marihuana y me acordé, fíjate, en ese rato de mi nieto entonces cuando el consejo lo dio al padre, dije, ¿por qué yo, vieja, no voy a fumar? ya no estaba, entonces como un homenaje al cabro chico pensando que los homosexuales en ese momento nunca estábamos en la universidad en carreras como medicina, como ingeniería, como derecho no, ¿dónde están los homosexuales? evidentes, digo yo, a las que se los notan ¿no? es de un avión se los nota a ver, ¿dónde estaban? es la peluquería nunca vamos a estar en esas carreras así para gente seria, para hombres, etc. entonces nosotros decidimos abrir, romper este cerco y reinaugurar ese espacio universitario académico con nuestros desnutridos cuerpos de Diego S. Sermondista ¿no? a caballo ¿no crees que yo soy alguien especial dentro de los homos del cuadro? ¿no crees que eran las mujeres? ¿pero por qué dices eso? porque tú sí, tú eras mujer tan igual que yo ¿para qué andas uno pensando en la weá? bueno, con alguna diferencia ni... ¿tú eres buena para bailar? sí, bailaba pero a mí me gustan los otros ¿tú bailás el rock and roll? fíjate que no, porque una persona como un joven... mira, te digo que los comunistas son lo más desagradible y al verte tan sola y triste como hoja al viento quisiera llorar, quisiera reír de sentimientos la Habana Vieja es como el casco de un antiguo galeón encallado en los sargazos del Mar Caribe es el centro histórico de la ciudad colonial que hoy atrae la mirada turística el ojo de los gringos extasiado por el rococó de los palacios por el mármol resquebrajado de las escaleras y estatuas que dejó la burguesía cuando apretó cachete al llegar la revolución y uno se pregunta ¿cómo fue que este lujo arquitectónico quedó casi intacto? digo casi intacto porque mirando por segunda vez la panorámica barroca de los edificios uno descubre que el deterioro baña de nostalgia esta torta que se desmorona bajo la mirada impávida de sus populares habitantes así el esplendor asiático de azulejos columnas y el tornasol de los vitrales comparten el mismo espacio con la ropa tendida con las matronas negras poniéndose los cachirulos al sol por el malecón esa vereda que culebré el ondear calipso del caribe se pueden ver rubios hartándose de comida en los hoteles turísticos comprando de todo en los resort donde no se ve escasez y con la billetera llena se puede conseguir hasta una sirena caribeña asada al palo todo se alcanza con el cruel metal de la social diferencia pero solamente esto lo pueden los extranjeros los que pueden pagar y compran hasta los más exóticos gustos esta vida relajada recorre las callejuelas empedradas de la habana vieja exhibiendo su desenfado monetario como quien muestra un filete a un felino desnutrido porque el pueblo cubano tiene que mirar el relax goloso de las visitas el pueblo cubano el bello y orgulloso pueblo cubano así vive su propio sueño su propia utopía aún vigente y a pesar de todo aún respaldando el protagonismo de esta difícil empresa que a toda costa quiere mantener a flote la cuestionada osadía de ser independientes de querer tener un sistema social más justo aunque los costos revolucionarios sean difíciles de calificar por una mirada tal vez pasajera una mirada tal vez turística tal vez influenciada por la inmediatez de leer el paisaje político de una nación que quiso alterar el rumbo de su colonial historia con el rojo despertar de su valerosa transgresión derramen una lágrima por cada uno de nosotros que incomprendido es y juntos hagamos un solo canto a la felicidad que nos espera y y y y y y y la rabia imperio asesino de niños pues mi amor salud por Silvia salud por él salud por él ¿Cómo puedes decir que porque un niño estaba haciendo el servicio militar y ya un prisionero que quería fumarse un cigarrillo viene y le pasa a él un cigarrillo y después ese mismo militar que está haciendo el servicio te lo matan a cadenazo? Porque es un excelente escritor de una rica y original prosa barroca poseedora de libertad e ingenio de expresión como no se encuentran paralelos en la literatura chilena contemporánea y al mismo tiempo es un poeta en un sentido global amplio de los mejores, como lo recordaba, lo señaló Roberto Bolaño ha sido un feroz crítico político de su sociedad cuando pocos se atrevían a hacerlo ha conseguido realizar una nueva cartografía de Chile y especialmente de Santiago modificando radicalmente la que existía, la dominante esto no es algo que se logre, que cualquier escritor y en cualquier época logre este es un fenómeno que no se alcanza en todas las generaciones en la suya sí, gracias a él ¿Dónde crees que va ahí? ¿Ah? ¿No te gusta maniconear? Ven para acá entonces Y se me echaba encima con ese olor de alcohol era como un elefante echándose encima enraizando su nervio duro ¿Viste? ¿Viste que se usan los sombreros? Si a mi Gonzalo que es el mejor estilista de Chile hoy ya me lo había dicho pero tú no, tú dele que dele que son para la gente joven ¿Cómo que habla mucho? No entiendo cuando me dices que te mareo Estás loca, Carlos, distinto Ay, perdona Oye, no le toquen a su Carlos Sí, Carlos, Carlito Ay, me te voy a salir como el príncipe Carla ¿Y cómo lo conociste? ¿Por qué tú por la universidad pasaste por el frente, no más? Por eso me dicen la loca del frente A ver ¿Y de qué frente? No va a ser del frente patriótico Manuel Rodríguez, pues niña Me llamaría Tania, la guerrillera Y te pondría una bomba en la raja Para que te dejes de preguntar, weá Qué maricón más sapo con las chuchas Y lo único que pensáis en sapear Mentira Y el maricón frívolo Sí, y sapo Y de derecha más encima te saqué la foto, weá Yo amo a mi general Que tiene este país en orden Amo a este gobierno que a todas las locas nos da de comer Y con el miedo, los rotos, andan más calientes ¿Y pero tú eras joven en ese tiempo? 50 años 50 años No íbamos a volver a casar No supe lo que era el amor Después, ¿sabes? Si tú me preguntas cómo es el amor Me lo figuro, ¿no? Yo me lo figuraba con él Con los nietos saliendo de la mano Yo fíjate cuando se murió mi alma Yo dije, no, no voy a amar nunca más a nadie En la vida como la amaba a ella Y en ese lote iban los amores, los gachos, los amantes, todos Yo sabía que con ella se me clausidaba algo del amor en esta vida En este mundo Por eso que te hacía esa pregunta, ¿no? Era por... Ya, sí Por hacer otra cosa Niña 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 Gracias por ver el video.